Hermano Puertas, ¿cómo sabemos que la oración de fe causó un cambio genuino? Por su fruto los conoceréis, el resultado de la justicia es la paz. Si usted ha hecho la oración de fe conforme a la palabra de Dios, usted va a ver los resultados positivos, porque Dios no viene. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede...